Hacia el final de su vida, Gego decanta toda su experiencia en una serie de obras tridimensionales, será la última, a la que llamará Bichitos. La palabra bichos no le era ajena, con ese desdén afectuoso llamó a toda su obra tridimensional, también en el deseo de huirle a la palabra escultura, que le sonaba solemne e inadecuada para lo que ella hacía. Los bichitos, creados en la madurez de su trayectoria, representan en gran medida una lúcida, atemperada y divertida mirada sobre todo lo que había experimentado, el juego de la línea con y en el espacio, dimensión, escala y módulo y sobre todo aquí, desbordado, el peso estético de los materiales. En complicidad con su marido, Ger Leufer, el genial diseñador gráfico, seleccionaron un conjunto de estas obras para fotografiarlas. Ger realizó las tomas. Estas imágenes tan grandilocuentes de Ger enfatizan una de las características más curiosas de estos objetos, la ambigüedad de su escala. El juego paradójico de parecer grandes y ser pequeños. También develan la importancia decisiva y la valoración estética que Gego otorga a los materiales en su obra, bien sea un estado prístino o el desecho industrial o los sobrantes de obras pasadas. Algunos bichitos son simplemente una oda al material y al despojo, no sin una pizca de humor. Algunos más formales nos recuerdan etapas pasadas de su trayectoria, las líneas entrecruzadas de las reticularias, la composición modular, los anudamientos, cuerpos geométricos y el espacio. Una reexploración o reinterpretación de conceptos experimentados, pero ahora, con el uso de otra escala, el resultado es muy diferente. Así, hacia el final de su trayectoria, Gego elabora una obra que predestinadamente concluye y consume sus búsquedas, en pequeña escala, pero con densidad y potencia de concepto. Gego elabora una obra que predestinadamente concluye y consume sus búsquedas. ¡Gego elabora una obra que predestinadamente concluye y consume sus búsquedas!